Vamos a anunciar y a firmar el cerramiento, las dos canchas de PADER, vamos a estar dándole algunos anuncios lindos en lo que hemos estado invirtiendo y cómo se va a desarrollar esta nueva temporada con otros programas deportivos. Bueno, en fin, yo creo que tenemos muchas expectativas que va a ser una temporada exitosa, como se viene dando, y dándole una cobertura mucho más amplia, no solo a la familia Empleo y Comercio, sino también a la sociedad en su conjunto. Si bien lo están visitando con los hijos, repito lo de jardines infantes, que el 80% de todos los jardines ya lo hayan visitado, ayer verlos jugando los chicos, compartiendo una torta con los chicos en el colegio, entrenando las chicas que van a jugar las finales ahí en la cancha de CP Sintético, mirando lo que está haciendo la empresa con las canchas de PADER. A nosotros nos pone muy bien que todo, todas las actividades tengan una importancia, a algo nuestro, donde estamos viendo que día a día se están superando, no solo en lo deportivo, sino en lo recreativo. Que es ahí, apuntamos, va a venir mucho turismo. Nosotros somos optimistas, lo dije en mi comisión directiva, que el trabajador que no tiene recursos para salir de la provincia, va a elegir este camping, va a elegir Puerto Madryn, y tenemos que estar preparados. Por eso, desde los sanitarios, los vestuarios, la zona de acampe, de las carpas que ustedes van a ver, el nuevo servicio eléctrico que tienen, el estacionamiento, hemos cuidado todos los detalles para hacer el mejor de Puerto Madryn.